El Partido de Leyendas, una nueva plataforma online para los esports y los Creepyster Eggs. Soy Maya Pixelskaya y esto es Speedrun. ¡Empezamos! Empezamos hablando sobre el League of Legends, pero no sobre resultados del Mundial, porque seguro que ya estáis todos hartos de escuchar qué equipos lo están haciendo bien en la fase previa, qué equipos han pegado el batacazo y ya se han tenido que despedir The World a los pocos días... No, 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 no. En Speedrun vamos a hablar del Partido de Leyendas. ¿Qué no sabéis de qué va esto del Partido de Leyendas? Pues no preocuparse que está aquí la tita maya para poneros a todos al día. Se trata de un Best of One que se celebrará el 19 de octubre a las 5 de la tarde en la Madrid Games Week, en el que, como su cartel bien indica, 10 leyendas españolas de League of Legends se juntarán años después para jugar el partido más épico de la grieta del invocador. Pasamos a hablar ahora sobre MediaPro. Si hay algo en lo que tenemos que estar todos de acuerdo es que la industria de los deportes electrónicos está creciendo a pasos agigantados, pero no solo a nivel mundial. Este crecimiento también se está notando y mucho en nuestro país. Fruto de esto es el nuevo proyecto de MediaPro. Una nueva generación está cambiando las reglas y el terreno de juego. Es el momento de los eSports. Y es que los compañeros de MediaPro que ya estuvieron en su momento trabajando con la Liga de Videojuegos Profesional o LVP para impulsar el contenido audiovisual sobre eSports, ahora planean crear una plataforma online dedicada exclusivamente a los deportes electrónicos. De momento todavía tendremos que esperar algunos meses para ver qué tal funciona. No olvidemos que Twitch siempre va a estar ahí y es difícil competir contra él, pero oye, todo lo que sea impulsar la difusión de los deportes electrónicos en nuestro país, pues es bienvenido. Y en la Curiosi Run de hoy os traigo un juego que nos hemos inventado, el Creepyster Egg. Diréis, ¿qué es el Creepyster Egg? ¿Qué es eso? Pues un easter egg que encuentras en un videojuego, pero que te parezca un poco creepy, un poco malrollero, ¿vale? Pues nosotros en los comentarios ponednos qué Creepyster Eggs habéis encontrado en juegos, pero no nos digáis en qué consiste. Diciendo solamente en qué juego lo habéis encontrado y nosotros lo investigaremos y os lo traeremos aquí, ¿vale? Y para estrenar la sección vamos a hablaros de El Corazón de Liberty City en GTA IV. Si cogemos un helicóptero y volamos hasta la Isla de la Felicidad, donde estaría la Estatua de la Libertad en la realidad, y nos colamos dentro atravesando una puerta falsa, encontraremos un corazón gigante, pero un corazón con sus venacas y todo. O sea, no sé a qué programador se le ocurrió meter eso, pero bueno, pues ahí está. Primer Creepyster Egg. Pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube. Y que mañana repaso comentarios, así que poneos muy creativos. ¡Hasta mañana!